Y vamos a repasar lo que esto repercute en los precandidatos a la presidencia de la República en las próximas elecciones internas que precisamente critican, cuestionan al gobierno por el aumento nuevamente del déficit fiscal, entienden fundamentalmente que es un fracaso en la política económica. Mientras el ministro de Economía, Danilo Astori, explicaba que la solvencia financiera que Uruguay tiene hoy es incomparable a las de 1989, el precandidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, lanzaba duras críticas al presidente Tabaré Vázquez y también al secretario de Estado, describiéndolos como grandes y responsables en el manejo de los fondos públicos. El déficit el mayor de los últimos 30 años, el desempleo récord de los últimos 12 años, tenemos inflación fuera del rango meta, tenemos más deuda. En similar sentido se expresaba el otro precandidato del Partido Nacional, Jorge Larrañaga. Terminaron fundiendo el país desde el punto de vista económico al tener un déficit descontrolado de 4.8% del producto y de anunciar como mecanismo de reacción frente a ese de fondo económico poner más impuestos. El precandidato del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, señaló. Va a ser duro, va a ser difícil y desde ya hay que alentarlo, hay que decirle a la gente que realmente nos estamos encaminando a un periodo de dificultad. Ernesto Talvi, también precandidato del Partido Colorado, remarcó la seriedad del caso y dijo que el gobierno está gastando mucho más de lo que ingresa y está pidiendo a un ritmo cada vez mayor. Desde el oficialismo el senador Rafael Michelini defendió la política económica del gobierno. Sobre el déficit hay que ocuparse y no preocuparse. Ocuparse es hacer lo que hay que hacer y preocuparse es entrar en alarma. Y la oposición lo que está es haciendo que se entre en alarma, lo que perjudica al Uruguay y es una actitud antipatriótica. Mientras, el precandidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, se mostró preocupado por el déficit y afirmó que debe primar la austeridad entre los funcionarios públicos.